Tres personas fueron trasladadas en condición amarilla al Hospital Tomás Casas de Osa luego de que un camión remesero se volcara en un lugar conocido como San Buenas sobre la carretera Costanera Sur. Los hechos se registraron a eso de las 7 y 30 de la mañana de este jueves. Los tres trasladados viajaban en el camión que, según las primeras versiones, se accidentó luego de quitarse un vehículo que venía adelante y que frenó de pronto. El remesero se fue a un costado de la carretera, donde se topó con un material que había caído de la montaña, provocando que se levantara y luego se volcara. Al lugar llegaron los miembros de la Cruz Roja y el cuerpo de bomberos. Fuimos despachados a un accidente de tránsito. A nuestra llegada lo que tenemos es el vuelco de un vehículo a la orilla de la carretera, el mismo transporta valores. Dentro de él se encontraban tres ocupantes, se encontraban atrapados, ya que el acceso fue bastante difícil. La condición climatológica también era bastante desfavorable. En horas de la mañana, pues la lluvia era constante en esta parte del sur del país. Logramos tener acceso por las escotillas del vehículo y de esa forma poder extraer los tres ocupantes para que fueran valorados por personal de Cruz Roja y fueron trasladados al Hospital Tomás Casas para su valoración. Las tres personas se encuentran en condición estable en el Centro Médico de Osa.